Bienvenido a Dios Sobrando. Estoy muy feliz que podemos estar aquí junto una vez más. Es impresionante lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y para mí me gusta viajar a todos estos lugares. Por ahora es virtualmente, pero por lo menos ustedes pueden viajar conmigo para ver las cosas que Dios está haciendo, haciendo los milagros que Él está haciendo todo alrededor del mundo. Hoy vamos a estar en Maracaibo, Venezuela, para ver muchas cosas que Dios hizo. Muchas cosas, gente que está entrando en relación con Él. Palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras de profética, todo tocando y cambiando vidas. Bueno, vamos a orar y sigamos porque hoy vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí juntos, Señor. junto contigo y con el uno y el otro, Señor. Y oramos, Señor, que tu voluntad será hecha en este programa, Señor. Que tú serías tocando corazones, cambiando vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, Jerry, él tiene una canción. Tu Fidelidad. Tu Fidelidad es grande. Tu Fidelidad. Tu Fidelidad. Incomparables. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu Fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Estoy tan agradecido por tu fidelidad. Porque hay tantas veces que sin tu fidelidad, no sé cómo sería mi vida. Pero como en mi segundo viaje a Maracaibo, yo tenía un problema bastante grave en el hotel. La primera vez yo subí en un hotel muy lindo, muy hermoso. Y yo sentí bien cómodo, con buena seguridad. Pero después me puso, ellos me puso en un hotel. Fui limpio, fue, la gente se vieron simpático en la recepción y los dueños y todo eso. Pero algo se pasó la noche que yo no sentí seguro por nada. Pero Dios estuvo fiel, hablando, no hagas eso, necesitas hacer eso, no abras la puerta y todo eso. Porque fue una circunstancia bastante peligrosa. Más o menos a las dos de la mañana, yo empecé a escuchar gente caminando afuera de la puerta de mi habitación. Y gente hablando bien bajo. Y después alguien golpeaba mi puerta. Y yo fui cerca, me acercó, pero no abrió. Y yo dije, ¿Quién es? ¿Quién está? Allá. Somos de la recepción, señora. Abra tu puerta ahora y necesitas bajar inmediatamente a la recepción. Y yo dije, ¿Cómo? ¿A la recepción a las dos de la mañana? Si hay un problema que necesitamos regular. Y yo dije, pero no, no puedo. Es las dos de la mañana. No me voy a bajar. La mañana podemos regular cualquier problema que hay. No, no, señora. Es urgente y necesitas bajar ahora. No, no me voy a bajar. Y después silencio por algunos minutos. Después yo empecé a escuchar gente caminando otra vez. Yo tomé algunos de los muebles que yo pude para ponerle enfrente de la puerta para bloquearlo. Y después otra vez golpeando. Señora, ¿Por qué no obedeciste? Necesitas bajar ahora mismo a la recepción. Yo te dije, no me voy a estar bajando. Yo me voy a bajar primera cosa de la mañana. Pero ahora no. Estoy tratando de dormir. Déjame tranquilo para que yo pueda dormir. Bueno, después el teléfono estuve soñando. Señora, necesitas bajar urgente a la recepción. Estamos llamándote por el problemita bastante grande que necesitas que arreglamos ahora. No, me voy a bajar la mañana. Déjame tranquilo. Bueno, otra vez yo escuchaba gente afuera de la puerta. Yo escuchaba, yo vi a alguien tratando de abrir la puerta. Y todo. Y después, ellos se fueron. Pero después yo escuchaba un ruido en el pasillo, pero bastante lejos. Y después, cosas se tranquilizó por un tiempo. Y otra vez, alguien golpeando la puerta. Más o menos ahora, 7, 8 de la mañana. Porque eso estuve pasando toda la noche. Y golpeando otra vez, yo dije, ¿Quién es? La policía, señor. Abre la puerta. ¿Cómo yo puedo saber que ustedes realmente son la policía? Mostrame tu identificación. Pone-la bajo la puerta. Y yo puso una identificación bajo la puerta. Tenía apariencia de ser real. Yo abrí la puerta un poco, cuando el mueble se haja. Yo dije, mostrame tu identificación oficial. Le puso entrando la puerta. Y yo miraba, sí, fue bastante oficial. Yo abrí la puerta un poco más. Yo dije, señora, ¿Escuchaste el ruido aquí durante la noche? Yo dije, sí, yo escuchaba mucho ruido. Y justo aquí, afuera de mi puerta, yo escuchaba ruido. Pero yo no abrí la puerta. Ellos estuvieron diciendo que yo necesitaba abrir la puerta urgente para bajar la recepción. Pero no abriste la puerta. No, no, no. Yo de ninguna manera que me voy a abrir la puerta a las dos o tres de la mañana. Y dije, bueno, porque fue algo grave que ha pasado aquí la noche. Algunos, no sabemos cómo, estuvieron molestándote a ti, obviamente. Pero también tenía una otra extranjera en el hotel, en este piso. Y ellos, fue la misma cosa allá, pidiendo que ella abra la puerta para bajar a la recepción. Y ella abrió la puerta para bajar. Y ellos lo atacaban. Estuvieron peleando con ella. Lo robaban. Ella estuvo sin conciencia, perdió conciencia. Lo llevaba al hospital. Ella está ahora en el centro de urgencia en el hospital. Y todo lo que yo pude pensar, Señor, gracias por tu fidelidad, que me ha dado un aviso, un sentido tan fuerte, de no abrir la puerta. Eso yo sentí tan fuerte. Y después yo sentí que yo no pude quedar más en ese hotel. Y yo hablé por teléfono. El dueño del hotel me llamaba, pidiendo si yo estuve bien, porque ellos han escuchado de la policía que ha pasado. Y yo dije, estoy bien. Yo no abrí mi puerta. Y le digo, gloria a Dios, porque fue muy peligroso. No lo sabemos, pero creemos que tenía alguien trabajando en recepción que estuvo trabajando junto con este ladrón para avisarle en qué habitaciones están las extranjeras. Pero bueno, si quieres, podemos cambiar tu habitación para ponerte en la habitación justo bajo de la nuestra. Porque nosotros vivimos aquí, en el piso más alto, y podemos ponerte inmediatamente bajo de nosotros. Que si golpeas el techo, estaremos allá inmediatamente. Señor, gracias por este servicio que está ofreciéndome, pero yo no puedo quedarme. Yo tengo un itinerario bastante ocupado y necesito quedarme tranquilo. Bueno, yo tomaba la decisión de regresar al hotel donde yo estuve en el primer viaje. Y yo llamó al pastor con quien yo estuve en este viaje. Y le dije, pastora, tú sabes que estamos en una iglesia muy humilde y no tenemos el dinero para pagar por el hotel de Maruma. Yo dije, yo entiendo eso y yo sé que los finanzas y los recursos que ustedes tienen. Y si necesario, yo puedo pagarlo, pero no puedo quedarme aquí. Yo sé que Dios tiene cosas que Él quiere hacer en este viaje. Y yo necesito tener una tranquilidad en mi espíritu para seguir adelante. Y yo regresaba al primer hotel. Si puedes poner la foto, Jerry de la Maruma. Eso fue el primer hotel donde yo estuve. Y yo regresaba en este tiempo mismo. Llegando allá, yo aprendí. Los policías estuvieron allá reglando una habitación con la mejor seguridad que ellos pudieron hacer. La habitación mejor con la alta seguridad que ellos pudieron hacer. Pero también, a causa del otro problema, ellos querían tener una buena relación con los extranjeros. Y arreglado que yo tenía este hotel, un hotel de cinco estrellas, con el mismo precio del hotel que no tenía zero estrellas. Yo regresaba por allá. Y en esta foto puedes ver, hay un pequeño pedazo con un sombra allá por un lado. Cuando la gente, la piscina estuviera abierta, toda la gente estuviera completamente amontada. Como una montaña allá en el sombra. Porque fue con tanto calor. Esta ciudad, normalmente en este tiempo, fue entre 52 grados de vuelta. 52 Celsius o 120 y pico Fahrenheit. Y fue una locura. Yo estoy siempre buscando el lugar donde hay sombra para estar más tranquila. Pero el agua fue lindo. Pero siempre, cada día, yo estuviera allá hablando con la gente. Allá. Porque ellos estuvieron todos allá en el sombra. Y yo estuviera hablando. Y yo tenía más gente que ha recibido a Cristo allá en la piscina del hotel que en todas las reuniones que yo hice en este viaje. Pero fue tan hermosa. Y con buena seguridad, yo sentí bien tranquila. Yo podía estar allá en mi habitación sin problema, saliendo sin problema. Y después, yo estuve en un otro tiempo con un hotel. No, hotel, lo siento. Una iglesia. Una iglesia bastante humilde. Que se llama iglesia manantiel en el desierto. Esta iglesia, la primera vez, no tenía ventanas, no tenía puertas. Fue solo todo abierto. Pero ellos estuvieron juntando, ahorrando dinero para comprar aire acondicionado. Lo tienen ahora y todo. Pero el pastor fue un pastor bien humilde. Pastor José Manuel Narváez, en foto allá. Eso fue un pastor. Y estuvimos todo, después de este viaje, hasta todos los viajes, y todo otro viaje, estuvimos en comunicación. Y él tenía un corazón para ayudar en cualquier manera que él pude. Cuando Jerry y yo estuvimos viajando por Colombia, él tenía algunos contactos allá, en Barranquilla. Y él hizo el viaje, pero él no tenía manera de ir por avión, yo no sabía. Y él cruzaba la frontera, pasando por la selva, en un lugar peligroso, donde tenía todos los traficantes de drogas y todo. Y él cruzaba a pie, para pasar la frontera de Colombia, para estar allá con nosotros. Pero durante este tiempo, el Señor le ha dado una palabra. Y yo estuve en la próxima foto orando por él, dándole una palabra que Dios me ha dado. Él tiene apariencia ya mucho más joven, yo también. Pero ese fue muchos años atrás. Pero Dios lo hablaba, que, porque él tenía un grupo bastante grande de jóvenes, que este jóvenes va a ayudar a la iglesia a crecer, de multiplicar. Porque muchas iglesias no tienen nada de jóvenes. Y cuando los ancianos mueren, la iglesia también está muriendo. Pero él, con tantos jóvenes, no. Pero también el Señor lo hablaba, que necesitaba tomar mucha preocupación, cuidando la gente pobre, la gente humilde, los aboriginales, la gente que estuvieron viviendo en la selva, en el humilde allá. Y hay una foto próxima, que uno de los grupos a donde él se fue frecuente para ministrar, fue en un humilde, en la selva. Y él estuvo allá para ayudarle. Ellos no tenían nada. Pero la iglesia que ellos han construido por allá, fue la próxima foto. Pero fue la iglesia que ellos tenían allá, en la selva, en la jungla. Fue el pueblo indígenas. Pero, predicando allá, en esta iglesia, la gente tenía un hambre para más y más de Dios. Ellos estuvieron allá, sin electricidad, sin ventiladores, sin aire acondicionado. Pero estuvieron allá, para recibir más de Dios. Más y más de Dios que ellos buscaban. Pero hay muchos que estuvieron viviendo solamente en la selva, sin techo. Y hemos ayudado a construir algunas casas por los ancianos. Eso fue como uno de varios que hemos hecho. Ha parecido a este aquí. Pero varios, como este. Estuvimos construyéndole para que ellos pudieran salir por menos, estar afuera del sol. No tenía electricidad, para aire, por ventiladores, nada. Pero estuvieron afuera del sol, quemándole todos los días. Pero también, en la iglesia, hemos ministrado a las jóvenes. Hay una específicamente que me recuerda bien. Fue un rapero. Y él estuvo siempre haciendo canciones rap. Y los jóvenes estuvieron muy atraídos por esta música, la rap. Yo no me gusta rap. Mi hijo canta rap, pero yo no me gusta. Pero los jóvenes sí. Y eso fue que esta iglesia estuvo creciendo y no muriendo, porque tenía una congregación de un porcentaje muy grande de jóvenes. Pero en la palabra que el Señor ha dado a los jóvenes, él habló que ellos necesitaban salir de las cuatro paredes de la iglesia para evangelizar a los jóvenes en la calle, en cualquier lugar que ellos pudieran encontrar. Y el rapero, él se fue allá en la calle haciendo canciones de rap, cantando rap. Y la gente estuvieron congregándose y juntándose alrededor para escuchar la música. Y después los jóvenes lo invitaban a estar tomando algo con ellos, a venir a la iglesia para juntarse con ellos, para escuchar un recital de música rap. Y la iglesia siempre estuvo creciendo con jóvenes. Y un lugar donde ellos se fueron para evangelizar fue la próxima foto, Avenida El Milagro. Tenía esta avenida, El Milagro. Tenía algunos cafés y todo. Y un día yo fui por allá para tomar un café y ver si Dios tenía alguien con quien yo pude hablar. Y una señora entraba con un chico, un joven, un niño, más o menos tres años, que estuvo llorando, agarrando su panza y llorando, llorando. Sí, señora, ¿todo está bien? ¿Hay algo que puedo hacer para ayudarte? ¿Y el bebé? ¿Está bien? Ay, tenía hambre, hambre fuertísimo porque hace dos días que él no comía nada. Yo estoy sola con el niño. El padre, cuando él aprendió que yo estuve embarazada, él se fue porque él no quería tener la responsabilidad de un niño. Él se fue, desapareciéndose. Y nunca nos ayudaba. Y yo estuve en la calle mendigando todos los días, solo para que pudimos comer. Y yo dije, pero bueno, yo puedo ofrecerte algo si quieres. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres tomar? Y yo le he dado a comer, pero el niño siempre estuve llorando. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué él está llorando? Y yo dije, él tiene un problema médico. Abriendo o levantando su camisa para mostrarme como este, como estuve saliendo, como el intestino, estuve saliendo. Abrió y estuve saliendo. Fue en hernia, no sé, creo que es hernia en español, pero no pude tocarlo porque solo tocándolo fue un dolor para él. Yo puse mi mano por arriba y yo empecé a orar, mandando a esa hernia de entrar en su propio lugar. De entrar y quedarse allá, sin salir otra vez. Que los músculos que estuvieron normalmente allá para guardarlo en lugar, se fortalecen. Enfrente de yo y la madre, y dos de los jóvenes que estuvieron allá también, miramos que este... Hernia se entraba. Y después pudimos ver como la panza estuviera fuerte otra vez. Y esta hernia entraba y se quedaba en su propio lugar. Fue increíble. Un milagro que Dios hizo allá en Avenida El Milagro. Fue tan lindo. Pero hay una otra reunión especial. Yo estuve por allá por el 25 aniversario de un ministerio. Y después el consejo pastoral de la ciudad de Maracaibo. Ellos han arreglado una reunión en una plaza de toro. Un estadio donde estuvieron peleando los toros, pero también estuvo usado por otros eventos también. Esto fue el estadio de Plaza de Toro. Pero allá hemos hecho una reunión con una plataforma como esta en el medio. Gente asentada como los pastores y ancianos y gente enferma que no pudo subir y todo eso. Y el Señor empezó a mudarse de una manera impresionante. Fue lindo lo que Dios hizo. Dios me ha dado una palabra que Él quiere sanar a gente con problemas de la rodilla. Problemas graves que estuvieron amenazándole cuando ellos querían caminar. El dolor fue horrible. Por algunos fue una artritis. Por algunos fue un problema de los tendones en la rodilla. Muchos que no pudieron caminar. Algunos que estuvieron caminando con caminadora. Algunos que estuvieron en el asilo de rueda. Algunos con moletas para caminar. Y fue impresionante. Vino adelante y yo sé que por menos de 20 personas estuvieron sanadas. Porque hemos encontrado 20 sillas de ruedas y caminadores. Que ellos han dejado allá enfrente. Caminando para regresar a sus asientos. Fue lindo. Pero un otro ministro que estuve ministrando. Estuve dando una palabra que Dios quiere sanar a gente ciego. Mucha gente ha venido adelante. Y después estuvimos orando por esta gente ciego. Y pudimos escuchar en todo alrededor gente gritando. Puedo ver. Puedo ver. Fue lindo lo milagro que Dios hizo allá en este estadio. Pero porque Maracaibo fue un lugar bastante peligroso en este tiempo. Especialmente por los extranjeros. Ellos han arreglado una seguridad. La guardia de espalda para nosotros, los invitados. Hay una foto aquí de nuestra seguridad. El hombre allá en la camisa blanca fue un entrenador del arte marcial de Karate. Y todos los otros estuvieron entrenados hasta el nivel más alto en Karate. Que ellos estuvieron allá. Todos cristianos pertenecían a la iglesia. Pero estuvieron allá como nuestra guardia de espalda para nuestra seguridad. Pero fue re lindo lo que Dios hizo en este tiempo. La fidelidad de Dios fue grande. Tan grande. Estuvimos tan agradecidos. Que su fidelidad estuvo allá. Con nosotros. Hay una canción que yo voy a pedir a Jerry de cantar. Fiel por la eternidad. Porque nuestro Dios siempre fue fiel. Y siempre será fiel por la eternidad. Fiel por la eternidad. Eres Dios mío. No hay en ti sombra de variación. Es infinita tu misericordia. Y para siempre tu compasión. Fiel por la eternidad. Tu gran fidelidad. Cada mañana me enseñas, Señor. Nunca has faltado a tus buenas promesas. Fiel por la eternidad. Eres Señor. Montes y prados, aves y bestias. Todas las obras de tu creación. Juntas en tono. Junta en tono. En triunfa la melodía. Y honrate, ven, por tu gran compasión. Fiel por la eternidad. Tu gran fidelidad. Cada mañana me enseñas, Señor. Nunca has faltado a tus buenas promesas. Fiel por la eternidad. Eres Señor. Pleno perdón y una paz que perdura. En tu presencia recobro la fe. Me brindas fuerzas, me das esperanzas. Y tu bendición, donde sea que esté. Fiel por la eternidad. Tu gran fidelidad. Cada mañana me enseñas, Señor. Nunca has faltado a tus buenas promesas. Fiel por la eternidad. Eres Señor. Fiel por la eternidad. Eres Señor. Soy tan agradecido por tu fidelidad. Y yo quiero cerrar en oración ahora. Y cuando estamos orando, si ustedes cuando están mirando, si es en vivo o cuando tú miras, puedes unirte con nosotros. Yo quiero orar por un pastor amigo que está necesitando este toque del Señor sanador. Fiel. Fiel por la eternidad. Gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de compartir de tu fidelidad hoy, Señor. Y, Señor, sabemos que esta misma fidelidad está fluyendo ahora por el pastor Esteban Montalvo de Villahermosa en México, Señor. Sabemos, Señor, que él está peleando. Y como los médicos estuvieron diciendo, peleando por su vida. Pero, Señor, sabemos que tú eres fiel por la eternidad. Y que la vida de nuestro hermano está en tus manos. Tu voluntad perfecta, Señor. Que el Señor ya está trabajando. Él está entubado en una sedación completa, Señor. Pero sabemos que tú eres fiel. Tocándolo con tu mano sanador. Tocando todo su cuerpo, Señor. Que los riñones y los intestinos funcionen. Que el cerebro, Señor, siga funcionando bien, Señor. Que los pulmones se sanen, Señor. En el nombre precioso oramos, Señor. Y, Señor, yo te pido también que tu fidelidad se reafluyendo, tocando cada persona que escucha esta palabra, Señor. Tocándolo, Señor. Impactando. En tu nombre precioso. Te amo, Señor. Te agradecemos. Yo estoy tan agradecido por la manera que tú me has guiado, Señor. Por tu fidelidad. De avisarme de no abrir la puerta, Señor. Y todos los pasos que yo necesitaba tomar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Y es verdad. Tu fidelidad. La fidelidad del Señor es tan grande. Es por su fidelidad que podemos seguir haciendo este programa cada semana. Y si tú, si tú quieres ayudar, tu fidelidad en sembrando, está ayudándonos mucho. Pero Dios está fiel de avisar las necesidades que tenemos y tocar corazones para ayudar. Si quieres sembrar, Jerry va a poner todas las notas allá en la pantalla. Por la manera que tú puedes hacerlo. Que Dios te bendiga y te veo la semana próxima. ¿En qué país? No sé hasta este momento, pero te veo. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.